Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque Dios te ha favorecido, concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumple en mí lo que has dicho. En primer lugar, el anuncio no se hace en forma altisonante, no se hace en forma de grandes marquesinas y con frases rimbombantes y con efectos especiales. Se hace en el marco del silencio, de una intimidad, de un diálogo de tú a tú. Es el ángel y María que dialogan y el ángel trayéndole un mensaje de Dios. En segundo lugar, María aparece como la llena de gracia. Aún en el regalo más grande, esperan nuestra aprobación. Ese es el modo de Dios de comunicarse, siempre en diálogo. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés y lo va a ir haciendo en cada uno de los diálogos que tiene en la historia de la salvación. No ordena, no obliga, nos propone y nos invita a dar nuestro consentimiento en una más absoluta libertad. Y este servicio pleno no solamente se hace en la palabra, en el hágase, en el cual dicen algunos clásicos que todo el mundo depende de ese sí de María, sino también a partir de allí en todo su actuar. Inmediatamente va a visitar a su prima Santa Isabel a unos 120 kilómetros en la comarca de Aincarem. Y a partir de allí comienza su tarea también del servicio. Servicio también que se hace don gratuito en la educación junto a José de Jesús. Y cómo transmite también estas virtudes del servicio. Será el maestro que en la última cena nos proponga también en el lavado de los pies la tarea del servicio. ¡Gracias!